Cómo usar Zoom desde celular o tablet. Si aún no tienes instalado Zoom, debes ir a Play Store o App Store. Escribiremos en el buscador Zoom. Seleccionamos la opción Zoom Cloud Meeting y apretamos Instalar. Esperamos a que la aplicación se instale y una vez instalada podemos apretar Abrir o buscarla en el menú de nuestro celular o tablet. Si aún no tenemos una cuenta, al abrir la aplicación apretamos en Registrarse. Acá nos pedirá nuestro mes, día y año de nacimiento. Podemos cambiar la fecha apretando el más o el menos. También podemos tipear el día, el mes o el año apretando sobre el rectángulo. Una vez seleccionada la fecha correcta, ponemos Configurar. Nos pedirán poner nuestro email, primer nombre y apellido. Para poder escribir, solo debemos apretar el espacio en blanco y escribir con nuestro teclado. Una vez lista la información, apretamos en Registrarse. Nos llegará un correo electrónico para confirmar nuestra cuenta. Abrimos email, seleccionamos el correo que dice Active su cuenta de Zoom. Y finalmente seleccionamos en Activar cuenta. Nos abrirá una página web donde deberemos poner nuestro correo electrónico e inventar una contraseña. Les recomendamos anotar la contraseña porque la pedirán cada vez que queramos entrar a la aplicación. Si logramos activar nuestra cuenta Zoom o si ya teníamos una cuenta Zoom previamente, ingresamos a la aplicación apretando sobre el ícono. Ingresar. Escribimos nuestra dirección de email y nuestra contraseña y apretamos nuevamente Ingresar. Una vez dentro de la aplicación, se verá algo como esto. ¿Cómo unirme a una reunión? A su correo electrónico llegará un mail como este. Deberá dar clic sobre el enlace, el cual se destaca en azul. Seleccionamos Abrir con Zoom. Si nos aparece un mensaje como el siguiente, quiere decir de que la reunión aún no ha sido iniciada. Espere pacientemente. Si le aparece este mensaje, quiere decir de que está en sala de espera. También deberá esperar a que lo dejen ingresar. Así se verá cuando ya lo dejen ingresar a la reunión. Aparecerá dentro de la reunión con micrófono y cámara apagada. Se desplegará el siguiente mensaje. Seleccione Wi-Fi o datos móviles. Apretamos Permitir. Y ya podremos escuchar la reunión. Para activar y desactivar el audio, apretamos sobre el micrófono. En Iniciar video, puedo prender mi cámara web. Aprieto Permitir. Para poder apagarla, aprieto en Detener video. En Participantes, puedo ver quiénes están conectados a la reunión. Para poder escribir en el chat, selecciono Más, Chat. Y con ayuda de mi teclado, escribo. Puedo enviar el mensaje a todos. Eso quiere decir de que todos en sala podrán leer mi mensaje. O seleccionar a alguien específico a quien escribirle. Este mensaje es privado y solo lo podrá leer la persona a la que le escribo. Para finalizar, aprieto Salir, Salir de la reunión y listo. Ya estoy fuera de la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!